¿Cómo va evolucionando la criptomonedas? Este asunto de la criptomoneda, en sentido general, en principio es bueno decirle, decir qué son las criptomonedas, qué son las criptomonedas, cómo operan las criptomonedas. Buenos días, adelante. Muchas gracias por estar aquí presente con ustedes. De verdad que lo veo a ustedes en YouTube, en Dubái, y tarde. Incluso no sabía, salí el programa como sugerencia, y ahí fue que lo vi por primera vez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y lo pueden ver en vivo a través del canal de RCC. No, 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 YouTube se los recomienda el algoritmo. Se los recomienda. No, pero agrego, punto y aparte, agrego que lo pueden ver en vivo, el programa en vivo a través del canal de RCC en YouTube. Pero esa hora, imagínese. ¿Cuál es la diferencia horaria de aquí? Ocho horas. Ocho. Ocho horas. Y parece que me salió de referencia porque cuando la luz se mató con el argentino. ¿Con la gente? Sí, tal vez que fue por eso que me salió. Fue por mí. No, no hables de eso. No hables de eso. No, no, no. Ah, escúchame. Raymond, explícanos cuando estamos hablando de criptomoneda. ¿Con qué se comienza? ¿Qué es una criptomoneda? Lo primero es con la criptomoneda. Es que hay 60 mil definiciones, cómo lo interpretan y aquello y lo otro. Pero bueno, es un activo digital. Vamos a decir, el dinero que está en papel, ¿no? Y las criptomonedas están en una forma digital. O sea que ahora para hacer un pago, vamos a usar el Bitcoin, por ejemplo. Si yo quiero hacer un pago, una transferencia, yo se lo mando a usted que tiene un monedero, la cartera, yo le mando a usted un pago, usted me manda a mí. Y hay un, hay una cantidad, hay una cantidad absoluta, vamos a decir... 21 millones de Bitcoin existen. Exacto, ya no hay más ni menos. O sea, van a ser 21 millones. En Ethereum no es así. En Bitcoin sí. Hay monedas que son finitas y otras que son infinitas. Que son infinitas. Con supply, ¿cómo es? El supply viene siendo... La cadena de bloques. Bueno, tú dices el... El suministro. El suministro. El suministro. El suministro de Bitcoin. En el caso del suministro de Bitcoin, los que crearon el Bitcoin solamente hicieron una programación para liberar 21 millones de Bitcoin, no hay más ni puede haber más. Que eso... Ethereum lo ajusta con la inflación cada año. Exacto, pero para llegar a lo básico, porque la gente quiere entender. Claro. Y lamentablemente que es otro tema, ahora mismo aquí en el país y en muchos lugares, pero aquí en el país, la mayoría de estafas que se están haciendo, usan a la criptomoneda como vehículo. Como sí, como excusa. Ajá. Como gancho, como un anzuelo. Entonces la gente ahora es, ah, no, que la criptomoneda, que no, que la... No, pero es que lo están usando como gancho. O sea, como... Como anzuelo. Entonces es un problema para mí, para la gente que estamos en la industria, que trabajamos y sabemos que va a definir lo que... Bueno, lo está definiendo ahora y en día, pero va a definir el futuro. Y si una persona quiere iniciarse... ¿Cuál es el beneficio del uso de la criptomoneda? Ok, ahí vamos entrando más en materia. Yo le voy a dar un ejemplo, y ustedes aquí que tienen conocimiento general. Si ustedes se dan cuenta, ahora mismo si hay cualquier problemática ahora en el país, el gobierno puede decidir, bueno, vamos a imprimir más dinero y vamos a resolver el problema. Eso crea inflación. Emisión monetaria. Emisión. Emisión monetaria. En lo griego le dicen quantitative easing. Correcto. Quantitative easing simplemente es imprimir dinero y vamos a resolver. Pero si yo tengo 100 dólares aquí y acabo de imprimir mil, esos 100 dólares de ustedes valen menos, porque acabo de imprimir mil más. O sea, estamos creando en criptomoneda, en el Bitcoin, hablando del Bitcoin por en sí, que eso es lo que se usa más como un activo de ahorro, vamos a decir, en este caso. Hay un 20 millones, sabemos cuánto va a ser la cantidad total. O sea, no tiene inflación, es antiinflamatorio. Antiinflacionario. Interinflacionario, perdón. Exacto. Entonces, ahí ya sabemos que no vamos a tener problemas. ¿Y por qué entonces? Pero cambia su valor. O cambia su valor porque más gente están invirtiendo, más gente están comprando la moneda. Eso crea una liquidez más grande, o sea, más solvencia. Por eso incrementa su valor. Ok, pero para la gente, lo que me pregunto, para la gente común, ¿cuál es el beneficio del uso de la criptomoneda? ¿Por qué yo me voy del sistema convencional al sistema de la criptomoneda, por ejemplo? Hay dos beneficios tangibles. Por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, aquí toditos tenemos un familiar en Estados Unidos, estoy seguro, y nos va a mandar unos chelitos. ¿Correcto? Sí. Atención, tía Juanita. Esa es una remesa. Si yo le mando, vamos a decir que se la manda por una transferencia bancaria, 500 dólares. Esos 500 dólares, primero, tiene que pagar unos 20 o 30 dólares, no sé cómo están. La comisión, la comisión, tú dices. Pero usted los recibe al otro día, cuidado, 102. Y los recibe en pesos. Y los recibe en pesos. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que pasa. En criptomoneda yo le puedo mandar a usted 500 dólares en Bitcoin y usted los recibe en 10 minutos. ¿Y cómo yo lo uso? Para no confundir a la gente, porque él me pregunta los beneficios. ¿En 10 minutos está mi dinero ahí? Sí. ¿Correcto? Ahí hay unos beneficios de tiempo y de dinero, porque esa transferencia me va a costar algunos dolaritos nada más. ¿Ok? Segundo. ¿Qué pasa? Perdón, lo que te va a costar la transferencia. Pero de todas maneras me están hablando de una economía menos. Bueno, bueno, lo que le cuesta la transferencia es. Me están hablando de una economía menos redistributiva. No, lo que le... Me están hablando de una economía menos redistributiva. Es decir... Es que Bitcoin no es una economía, Bitcoin es un medio de pago. Ok, ok, pero me están hablando de un medio de pago menos redistributivo. ¿Pero por qué? Porque una de las quejas que tenemos es que tenemos cada vez una mayor concentración de capital y que tenemos menos redistribución de las riquezas. Entonces tú me estás hablando de que yo voy a poder hacer operaciones, elimino intermediación, por lo tanto yo estoy en... ¿Lo es más eficiente? Sí, no soy más eficiente, pero estoy eliminando intermediación. Claro. Estoy eliminando gente que vive de eso. Pero... ¿Pero qué hago con lo que... Bueno, Julio, pero es normal, Julio. Ah, bueno, pero... ¿Cómo yo lo uso? Pero lo que estoy proficiando es una mayor concentración del capital... Perdón. ...en menores manos. ¿Qué cómo yo lo uso? No, Julio, yo voy haciéndole un bypass a la centralización, Julio. ¿Pero cómo yo? No, no, no. ¿A dónde yo pago con eso? Eliminando intermediación. Yo voy al supermercado. Intermediación se llama en pleo. Permiso, exacto. Déjame ver lo que me interesa, yo he visto los anuncios de... Mi segunda pregunta es, llegamos a la de usted. Sí. Hay otro caso, hay una cosa que se llama, que tú sabes de eso, José, que es el tema de la economía descentralizada, DIFA. Claro. Decentralized finance. ¿Qué pasa? Y por eso es que los bancos están al coger dinero. Claro que sí. ¿Usted vuelve popular ahora? A cualquier banco. No, no, a cualquier banco. A cualquier banco. Yo digo popular porque usted usa popular. Sí. Usted va a cualquier banco y usted va, vamos a decir, ahora con un millón de pesos y lo va a poner a plazo fijo. ¿Ese dice así, plazo fijo en red? Sí, a plazo fijo. ¿Cuánto le van a dar a usted aquí por eso? Ahora mismo el Banco Central subió la tasa, creo que está a un 11, los certificados del Banco Central. Y a peso. En peso, sí. A peso. En peso. Sin riesgo, ¿eh? Porque el Bitcoin hoy está a 38 mil. Hoy cuesta... Perdón. Sin riesgo. Hoy cuesta 38 mil dólares, pero hace un año costaba 60 mil. ¿Pero qué hago yo cuento 38 mil dólares en Bitcoin? Yo le voy a contestar ahora, le voy a contestar ahora. Entonces, en economía descentralizada usted puede ponerle a rédito a sí mismo como usted va a un banco y la cantidad que usted genera de dinero es mucho más que la que usted va a un banco y usted lo genera en monedas que son pegadas al dólar, stable coins, que esos son el OCDT, que no tienen inflación, no tienen volatilidad. Entonces, ahí los bancos se están viendo en un problema muy grande. Sí. Porque ahora mismo, si usted genera un 11% al año, usted puede generar hasta un 6, un 7 mensual, sin riesgo. ¿Pero tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero que no me ha dicho que yo voy a hacer comer soporto. Ahora déjeme contestarle la pregunta y le contesto esa. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? Hay diferentes maneras, hay dos maneras ahora mismo, dos maneras. Está la que es peer-to-peer, persona a persona. Uy, ese es descentralizado. Exacto. Yo quiero Bitcoin, usted tiene. Sí. ¿Verdad? Usted me lo va a vender a mí, yo le paso en efectivo. Yo tengo una billetera. A ver, usted me lo pase en efectivo. Sí. Y la mayoría de transacciones se hacen así porque usted no está pagando comisión. Sí. Hay un mercado grandísimo que se dedica a la compra y la venta. Como usted ya la pulga, compra y vende lo que usted necesita. ¿Entiende? Yo voy al supermercado, yo recibí los Bitcoin. Para el supermercado es diferente. La plataforma, dile a ella que la plataforma que ella use, porque, perdón, en Estados Unidos, yo no sé en Dubái, el peer-to-peer no es garantizado por el Estado. No, no, no. Ahora, las plataformas como Binance o como CryptoCom son autorizadas por el Estado para el Estado poder controlar la transacción. Entonces, si un hijo suyo le manda a través de CryptoCon a usted, a una billetera de CryptoCon, CryptoCon se lo pone en la moneda que usted quiera. Ok. O sea, en la moneda que usted quiera, en peso, en dólar, en yen, en lo que sea. Y ya usted usa su hijo. Hay tres empresas ahora mismo, tres empresas súper prestigiosas que ya tienen licencia de gobierno que, simplemente, si yo le mando a usted 500 dólares en Bitcoin, usted automáticamente lo que tiene que hacer es convertirlo. Convertirlo. Y usted tiene una tarjeta de débito. Claro, como esa de Coinbase, una cosa de eso. Si ya hay, usted va a su mercado mucho. Motivado por lo que dices. Dice, mira, yo quiero comenzar a invertir. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo hacerlo de manera segura y con el menor riesgo posible, como todo el que comienza una inversión? Bueno, lo primero es que hay que educarse, señores. Hay que, por lo menos, leer un poco. En YouTube hay un sinnúmero de información básica, tutoriales, en lo cual uno puede, por lo menos, tener lo básico. Porque el problema que está pasando, es que ahí es que voy, es que la gente no sabe del asunto. Le hablan de criptomonedas, que Bitcoin, que te gana tanto al día, ven, y ahí lo cogen con la estafa. Entonces, tu primera experiencia en el mundo de la criptomoneda viene siendo una estafa. Ya ahí en ese momento te sientes tucano. Sí, Lidl, pero mira, si tú estás en eso, yo brevemente, si tú estás en eso, porque yo pienso que eso es un vacío que existe, yo soy un fan y un promotor de eso, hace falta un coaching de cripto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay forma de que una persona, yo empecé a promover cripto en el 2010, cuando salió. Tú debes ser millones de dinero. En el 2010, no, porque a mí no me gusta la especulación, pero Carlos Brito y yo empezamos a promover aquí el Bitcoin a Satoshi Nakamoto en el 2010, cuando salió esa vaina. ¿Qué pasa? Que tú necesitas años de experiencia para poder manejar eso. Años. Entonces, hace falta una plataforma de coaching en cripto, que tú le pagas una mínima comisión y te oriente y te diga, esto es una transferencia directa, esto es indirecto, esto es una billetera centralizada, esto es un altcoin, esto es un Ethereum, esto es un NFT. José, 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 yo lo que pasa es que, como te dije, tú te vas a YouTube ahora mismo y la alta información que tú encuentras ahí, te abruma, te abruma, tú no sabes qué hacer. Es demasiado. Tú te vas incluso. Por eso yo te hablo de un coaching. Bueno. Yo te voy, yo lo que no, por no hablar, yo mismo. Sol debería ser un coaching, Cris. Sol. Un señor que me dice, doña Consuelo, yo estoy en eso desde hace tres años. Y le va bien. Claro. Raymond, en estos días, precisamente con José, cuando estuvimos en Boston, estuvimos conversando en un programa y una de las limitaciones que yo decía en ese momento que tiene la criptomoneda es que para una moneda convertirse en un agente de cambio internacional tiene que pasar por un proceso, que fue lo que pasó el dólar cuando la conferencia de Prestonwood. O sea, para esta moneda ser factible y ser aprobada por todos los bancos centrales del mundo y por todo el que establece transacciones económicas financieras para convertirse de verdad en una moneda regular que pueda, lo que te decía, doña Consuelo, ¿qué compró con eso? Pero, ¿cómo podrá superar esa limitante? Sobre todo, oye lo que tú dices, para alguien meterse, tiene que hacer un curso para tu diálogo, para tener monedas que sean aprobadas por todos lados, que hay confianza, no hay ningún problema, pero con el Bitcoin lo que genera es más desconfianza cada vez. O sea, el Bitcoin, aunque aumenta su transacción para lo que saben, pero en sentido general aumenta la desconfianza y una moneda no puede ser elemento importante de transacción mundial si tiene desconfianza. ¿Cómo superar eso? Bueno, usted mira cuántos años tiene el Bitcoin, 11 años. Sí, 11 años más o menos. Y se anuncia ya en el programa de Netflix. O sea, ¿tú crees que va a superar? Que va a ser aprobado por los sistemas financieros. No, mire una cosa, vamos a ponerle referencia, el oro, el oro, la mercadil... ¿Cómo es? Mercadológicamente. No, no, la... ¿Como mercancía? No, no, el oro tiene la capitalización de mercado. El oro, es de casi 11 trillones de dólares. El oro, ¿cuánto tiene el oro? Uf, desde antes de Fefita, el oro. Sí, pero sí, el oro como... Cuidado, eh. Pero el Fefita, espérate. Cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El oro tiene 11... Perdón, el Bitcoin tiene 11 años nada más. Y mire por dónde va, por casi un trillón. O sea, poco a poco se sigue adaptando. Todo el tiempo se podrá hacer eso. Sí, porque usted va ahora mismo al Congreso americano y no todos los senadores y todos los congresistas saben de lo que usted le está hablando. No, eso es así. Eso es ahora que se está... Ahora es que se está trabajando. Raymond, una pregunta. No, 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 escúchame, es que tenemos apenas 20 minutos que nos quedan y estamos muy limitados. Ok. Tenemos otro compromiso. Ok, no hay problema. Ojalá que pueda volver. Sí, así es. Hablamos de los dominicanos en Dubái. Bueno, pues muchas gracias, Raymond. Cambio fuera.